Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Educación. Queridos amigos y amigas, hace más de cinco meses que estuvimos por última vez en las aulas de nuestras escuelas. El mundo hoy vive una situación inédita, y como he dicho en otras ocasiones, esta tormenta nos mostró nuestra fragilidad y también nos mostró nuestras limitaciones como humanidad. Este tiempo, si bien nos ha traído angustias y sufrimiento, también nos abrió la posibilidad de reconocernos como comunidad. Hoy, la persona se preocupó por la persona. Hoy, encontramos en nuestras comunidades excelentes manifestaciones de solidaridad. En ese sentido, nuestros maestros y nuestros padres de familia nos han dado un excelente ejemplo. Hoy, la escuela no dejó de funcionar. Hoy, la escuela funciona en la sala, en la cocina, en el comedor, en cualquier espacio que la propia familia dispone para que nuestros niños y niñas sigan creciendo. También, estamos por arrancar un nuevo ciclo escolar. Y a todos nos gustaría poder estar en nuestras aulas y en nuestras escuelas recibiendo a sus hijos. Poder caminar por nuestros pasillos, poder disfrutar del recreo en nuestros patios. Nos gustaría a los maestros poder saludar a los padres de familia. Sé también, que nos gustaría a los padres de familia poder ir a la escuela a saludar a nuestros maestros. Hay que esperar. Ya habrá tiempo de hacerlo. Sé que hay muchas dudas también. Sé que nos enfrentamos a un arranque completamente desconocido. Eso, seguramente a algunos les provoca temor. A otros les provoca angustia. Y a algunos más les puede promover alguna forma de no. Yo los quiero invitar a que todos tengamos confianza. A que creamos en nosotros. Y a que hagamos todos y cada uno su mejor esfuerzo. Nuestros niños, nuestras niñas, no solo aprenden de lo que escuchan. Aprenden y aprenden más de lo que ven. Por eso es que yo los quiero invitar, queridos maestros, queridos padres de familia, a ser ejemplos. Ejemplos de dedicación. Ejemplos de esmero. Pero sobre todo, ejemplos de amor a nuestros niños y niñas. Esto pasará, tengan por seguro. Y pasará más rápido si todos nos cuidamos. Si todos nos esmeramos. Y si todos lo hacemos pronto, volveremos a ver a la gente que queremos. Volveremos a mirarnos a los ojos. Tendremos la posibilidad personalmente de volver a ver a la gente que extrañamos. Bienvenidos a este nuevo ciclo Scorn. Hagamos juntos y entre todos. Que la educación se convierta en un factor de grandeza para nuestro estado, para nuestra comunidad, pero sobre todo para nuestra familia. Hoy les quiero decir que en la Delegación Regional Suroeste de la Secretaría de Educación, estamos listos. Los ponemos a sus órdenes y les deseamos que este arranque del ciclo escolar 2020-2021 venga lleno de éxitos. Juanajuato Grandeza de México, Secretaría de Educación, Delegación Región 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!